PKF Vila Naranjo. Somos una firma con más de 35 años dedicada a la auditoría y consultoría empresarial. Miembro de PKF International, considerada entre las 10 primeras a nivel mundial. Ofrecemos auditoría, implementación de NIF, riesgo y gobierno corporativo, finanzas corporativas, tax ilegal, precios de transferencia, inventarios de activos fijos, inventario de existencias, talento humano y consultoría empresarial. En el 2013 y 2014, PKF Vila Naranjo fue distinguida con el premio America's Awards como la firma del año de precios de transferencias en Perú por la prestigiosa revista International Tax Review de Londres. Nuestra fortaleza es mantener un staff altamente capacitado que lo asesore de acuerdo a sus necesidades. PKF Vila Naranjo. Experiencia en asesoría de calidad y personalizada.